¿Algo que no te haya preguntado? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Este es un nuevo episodio de NucuaPlay. Lorena Maceratesi es consultora UX, facilitadora Design Sprint y mentor en el programa de aceleración de Google for Startups. Es profesora titular de la materia de proyectos audiovisuales interactivos de la carrera de diseño de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades prestigiosas. Junto con Mariana Fiorillo, fundaron Holistic Interaction, una consultora donde llevan a cabo soluciones que benefician al negocio y al usuario. Ella se define como una persona que se dedica a investigar cómo piensan y actúan las personas. Y a partir de ahí busca mejorar los procesos y metodologías que se implementan en las empresas y organizaciones. Pero lo que más destaco es que le gusta descubrir estos procesos para mejorar la calidad de las personas. Lore, un placer y te quería consultar. ¿Hay alguna receta específica para que el UX, tal como lo concebimos, realmente sea beneficioso en la calidad de vida de las personas? Hola, Luciano, ¿cómo andás? Primero, que se me cayeron todas las sotas con lo que decís que hago, ¿no? Creo que soy un poco más joven de lo que parece. Todo lo que dijiste. Y eso que nos quedamos cortos, es una realidad, porque hay más todavía. Siempre hay más, ¿viste? Es que uno busca y siempre hay más. Y con respecto a si hay una receta, yo creo que no hay. Bueno, siempre hay recetas básicas. Ahora, es como la cocina. A mí me gusta mucho cocinar. Y Mordeki decía algo. Uno al principio sigue como una receta al pie de la letra y después cuando se pone más ducho, voy a decir. Como más cómodo cuando cocina, empieza a armar sus propias recetas. Y creo que en la vida profesional uno empieza a tomar estrategias y lo primero que hace es copiar estrategias de gente que hace las cosas bien y se pone muchas veces fundamentalista de esto tiene que ser así, 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 asá. Y un poco el negocio, las metodologías y el proceso te van llevando por delante y puestos. Y empiezas a aprender en estos golpes que no hay nada tan rígido porque somos seres interactuando entre sí y interactuando con muchos tipos de sistemas, si nos pusiéramos a pensar, somos todos sistemas. No importa si somos humanos o no humanos, somos todos sistemas que interactúan entre sí. Y lo que hace es que esas interacciones hacen que cambien y que las expectativas o las necesidades tengan que ir mutando. Y el fundamentalismo no sirve para mi criterio, es como es irse al otro lado, digamos, a la otra cara de la misma moneda. Y creo que sí, que existen recetas como técnicas o como estrategias para empezar a llevar a cabo, pero que después uno tiene que tener la capacidad de poder visualizar en qué momento tiene que volver flexible, ¿sí? esta receta o este método que estás llevando adelante. No sé si respondí muy bien la pregunta. Si me preguntás cuál es esa receta, y es que depende del proyecto. Y depende qué estén llevando adelante. Ok. Y entonces, sabiendo que depende del proyecto, depende de un montón de otros factores, es la realidad, y sobre todo del usuario, vamos a ser muy realistas, ¿qué es entonces una buena experiencia de usuario? ¿Qué es lo que se necesita como para decir, bueno, nosotros somos o un equipo de trabajo, o soy una persona individual que está haciendo consultoría, trabajando con un cliente, o tengo mi propio proyecto con cierta escalabilidad, que eso de pronto requiere pensar muchísimo el producto en torno al usuario, para que realmente pueda crecer y perdurar en el tiempo, qué es lo que se necesita, además del conocimiento, de estudiar, etcétera, etcétera. Aparte de eso, ¿qué se necesita para que esa experiencia sea realmente beneficiosa? Y obviamente después se vea reflejado en un modelo de negocio, o en un plan, ya sea una organización, una comunidad, etcétera. Yo creo que conocer las necesidades de para quién estamos trabajando, no solo las necesidades, sino su paradigma, sus patrones de comportamiento, entender un poco cómo es este universo de esta persona, esta persona usuaria para la que nosotros estamos trabajando, primero y principal. Si yo no entiendo quién es, qué hace, cuáles son sus necesidades, muy difícilmente pueda construir una buena experiencia. ¿Cuál es la tarea o el objetivo que tiene en relación a mi producto o servicio para cumplir? Entonces, una vez que puedo empezar a definir eso, voy a poder empezar a crear una buena experiencia. Una buena experiencia tiene que ver con poder, con que el usuario pueda concretar ese objetivo que tiene dispuesto para llevar adelante con este producto o servicio. Y, en general, nada tiene que ver con lo que nosotros queremos que haga, ¿no? El usuario no se quiere loggear a una plataforma, ¿bien? El usuario, tal caso, querrá comprar algo, pero lo que menos quiere es decir, ah, voy a entrar a este lugar y loggearme. Su objetivo será obtener un producto, completar una tarea en nuestra plataforma. Entonces, hay que tener muy en cuenta este tipo de necesidades y los contextos de uso que va a tener la persona. Eso nos va a ayudar mucho a crear una buena experiencia y trabajar en los detalles, ser una persona detallista. Tranqui, pero antes de lanzar un producto, entonces, primero hablamos con el usuario o el potencial usuario. Si ya tenemos un producto y estamos necesitando hacer una mejora, primero hablamos con el usuario y después lo lanzamos por este proceso lógico y después tenés que iterar mucho más que lo que realmente podés planificar. ¿Qué pasa con eso? Y, sobre todo, quizás tirándolo en torno en un equipo de trabajo cuando ya querés bajar un poco a papel, un poco la idea. Bien, el proceso es, primero, construir hipótesis. Nosotros creemos que el usuario era tal cosa. Vamos y salimos a validar. O cómo es este usuario, ¿no? Vamos a trabajar siempre en función de construir una hipótesis y salir a validarla. O, por lo menos, voy a hablar por mí. Creo que cada maestro con su librito y tendrán sus variantes y sus formas de hacerlo. Pero para mí es importante primero entender desde dónde voy a partir y voy a construir esta hipótesis que quiero salir a validar de quién es este usuario o esta persona, qué objetivos quiere cumplir en nuestro producto o servicio. Y salgo a hablar con ellos. Y si esta plataforma o este servicio ya existiese, lo que hago es invitarlo a hacer un walkthrough, quizás un recorrido por la plataforma, para entender a ver cómo la ve, qué pasa cuando recorre este producto o este servicio. Empezar a tomar de ahí insights, ¿no? Empezar a entender. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es armar un reporte y este reporte me va a devolver accionables. Cosas que tengo que mejorar o cosas que estaría, sería importante o indagar en profundidad o empezar a desarrollar. ¿Sí? Los usuarios necesitan tal cosa. No sé si necesitan es la palabra, pero se detectó que hay un problema en tal parte. Otra cosa que también podemos hacer si no podemos salir a hablar con los usuarios inmediatamente o no podemos hacer una gran investigación es, bueno, primero hacer una heurística, ¿no? Como un ejercicio de heurístico para poder construir esta hipótesis, ¿no? Entonces, por ahí eso también puede ayudar. Y a partir de ahí empieza el proceso iterativo, donde yo tengo que diseñar mi roadmap de cómo va a ser el producto que estoy creando o el servicio que estoy creando y cómo se va a relacionar con las distintas áreas. Dice C desarrollo, por ejemplo. Dice C toda el área de comunicación o de marketing. Bueno, muchas veces el proceso de VX está dentro del ala de marketing. Y eso es un poco el proceso. Primero tengo que entender, como solo yo hipótesis, entiendo, válido. Y esto se va a ver reflejado en todas las fases de mi proyecto. Ya, dices, en la fase de ideación, en la fase de construcción del prototipo o en la fase ya más adentrada cuando lanzamos el proyecto. Y a partir de esto, ¿no? Porque, bueno, ya de pronto, y esto pensando en quienes nos están escuchando del otro lado, se van haciendo un poco la cabeza y imaginando su proceso de sus productos, en donde está trabajando, quizás en torno un poco más a esto, ¿no? A tratar de pensar en el usuario, cómo pueden ser estos procesos, y tratar siempre de pensar planes de contingencia, ¿no? Hoy día, ¿cómo estás viendo los productos del sector, los que consume la sociedad tradicional, no? ¿Falta mucho por mejorar? ¿Crees que de pronto no se están centrando del todo en el usuario, sabiendo en el contexto que estamos, que como usuarios le empezamos a exigir mucho más a las empresas para que satisfagan mucho más nuestras necesidades de los productos? ¿Cómo ves eso? Yo creo que hace un tiempo empezó un gran cambio en todos los proyectos, o en todas las empresas, un poco más tarde, un poco más temprano, empiezan a dejar de ser negocios céntricas, ¿sí? Empiezan a poner al usuario un poco en el centro del proceso y empiezan a entender que si no entienden a esta persona que les está comprando el servicio y con las que interactúa su producto o servicio, no van a poder aportar ningún tipo de valor. Creo que hasta los gobiernos, en su mayor o menor medida, empezaron ya hace un tiempo también a entender y a trabajar con los ciudadanos, creo que pymes, negocios pymes que vienen de familias donde hubo un abuelo o alguien que construyó esta empresa y que se sigue sosteniendo familiar y empieza también a pensarse, a decir, ok, hay que hacer un cambio de mentalidad y ya no es lo que yo quiero vender o lo que mi negocio dictamina, sino que necesito tener un entendimiento profundo de con quién está conversando mi producto o servicio. Así que me parece que hoy estamos viviendo un cambio bastante interesante donde hay muchas posibilidades, ¿sí? Muchas oportunidades para nuestra área y nuestro sector. Esto es algo que hablamos mucho, ¿no? Que decimos que la experiencia de usuario hoy día empieza a ser un tema de agenda para las empresas y para los gobiernos, o sea, ya se están tomando cartas en el asunto, pensando de pronto en los próximos años y hasta en las próximas décadas de cómo lo que ofrecemos realmente sea beneficioso, porque en definitiva, y esto es algo que destaco mucho de vos, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Y en definitiva, eso es lo que de alguna forma u otra permite que modelos de negocios puedan crecer, que un Estado de pronto pueda mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y a partir de ahí puedan proyectar otras políticas públicas, privadas también, ¿no? Porque trabajan un poco de la mano el sector público y el sector privado con estas cuestiones. Y a partir de esto, la experiencia de usuario cambia con el tiempo, los usuarios empiezan a ser un poco diferentes con sus comportamientos, porque exigimos más, exigimos menos. Hoy día, después también de todo este contexto, esta coyuntura nacional, internacional y en la región que también estamos viviendo, ¿cómo lo percibís? Yo creo que los modelos mentales de las personas cambian, cambian con las edades, cambian con el background que van adquiriendo, con las experiencias. No es lo mismo haber tenido un contacto con un celular en el año 1990 y qué tipo de interacciones podíamos tener. Si yo hubiera puesto a mi yo de 1990, no voy a decir qué edad tenía, me hubiera puesto hoy en el 2021 interactor con un teléfono, que se me hubiera estallado la cabeza en mil pedazos porque no hubiera podido entender cómo podía tener fotos, chat instantáneo y un montón de cuestiones y de aplicaciones que hoy son mi día a día y son muy naturales y orgánicos para mí. Entonces, la experiencia de usuario, es raro llamarlo como la experiencia de usuario, pero sí podemos decir que patrones, comportamiento de las personas, los paradigmas que nos atraviesan mutan y eso hace que nosotros empecemos a tener otro tipo de interacciones o vínculos con los sistemas, si se quiere. Y también vamos construyéndolo con patrones de uso. Pasar una foto, que es algo tan orgánico hoy para nosotros, insisto, a Lorena de 1990 no se le hubiera ocurrido nunca hacerlo de esa manera. Pero tiene que ver con la construcción de un patrón y con el uso, ¿no? Bueno, es una solución de diseño, una entre tantas, que funciona o que logramos entender que responde de esa manera. Entonces, creo que tiene que ver con esto. Si muta la experiencia es porque mutan nuestros comportamientos y porque necesitamos otro tipo de respuestas o otro tipo de relaciones o vínculos. Y a partir de esto, ¿cómo empezás a ver quizás la industria digital en relación a los puestos de trabajo con todo lo que es UX, con todo lo que es UI? Yo creo que... ¡Uh! ¡Qué pregunta! La puedo reformular, señora. No, 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 está buenísimo. Yo creo que hay mucha oferte y que somos... ¿Cómo decirlo? Tenemos mucha suerte como área y como rubro. Porque hay mucha demanda que no va a parar, que va a seguir creciendo. Creo que siguen apareciendo los pedidos de unicornios porque todavía no se tienen claro realmente cómo se arman los perfiles y porque aparecen tantos nombres, ¿no? Y tantos títulos que se vuelve difícil empezar a discernir qué es qué o qué hace qué o quién hace qué. Entonces, me parece que hay mucha oportunidad, mucha oportunidad para alguien que está estudiando. Creo que es difícil para los juniors insertarse en nuestro rubro porque... Y lo voy a poner sobre la mesa porque yo siento que esto es así. Es muy complejo para un junior insertarse como en el rubro sin experiencia porque se piden demasiadas cosas y porque muchas veces no hay claridad acerca de qué se necesita de un rol. Así como decía, que aparecen muchas oportunidades porque muchas empresas empiezan a darse cuenta que necesitan a alguien. En general dicen, bueno, contratemos a una persona y que esa persona sea lead o dirija o coordine, pero que sea una sola persona. Y es muy complejo ser uno llevando adelante todo el proceso de research, de diseño y de construcción de la experiencia del proyecto. Entonces, creo que a nivel profesión hay mucha oportunidad. No se le dan muchos espacios a los juniors. También porque se vuelve muy complejo la rotación. Y ya acá voy a hablar desde mi lugar de tener un estudio. La rotación es muy alta y eso hace que uno a un junior le tenga que dedicar un tiempo de enseñanza y aprendizaje que es natural, es orgánico y está genial y es increíble verlos crecer. Es hermoso ver cómo empiezan a desenvolver las alas. Pero que también eso es un esfuerzo enorme. Y es cierto, hay mucha rotación y mucha oferta. Entonces, todos vamos mutando y vamos yendo de proyecto a proyecto. Y creo que me perdí en la pregunta. Y si todos empezamos... No, no, no te perdiste para nada. Y si todos... Y todas quienes integran una empresa, empezamos a tener foco en la experiencia del usuario. No quizás en cuestiones técnicas o prácticas, sino también desde lo teórico. Una persona que se esté especializando en ejecutar las campañas de marketing de una empresa. Un front-end, un back-end, la administrativa cuando atiende el teléfono y habla con... Bueno, pero yo creo que empezó a pasar un poco eso. Por ahí, no sé si desde la administrativa, pero los equipos son... No, pero está buenísimo lo que planteás porque yo creo que, por ejemplo, todo el área de recursos humanos, ahí hay un universo hermoso para empezar a ayudarlos a construir esta experiencia y estas carreras dentro de las empresas. Que creo que eso también va a empezar a ser un diferencial de retención para que se te quede como todo tu talento. Y de cómo tratás, ¿no? Con el onboarding a un empleado y la salida de ese empleado. Cómo construir esa experiencia para que sea lo más amorosa posible, ¿no? Pero volviendo, yo creo que el mundo del dev, el mundo de marketing, el mundo de comunicación empezó como a noticiarse ya hace algún tiempo sobre lo que es el UX. Empezaron, yo creo que la misma gente, los mismos profesionales a capacitarse en estas áreas. Lo cual, genial. Obvio, obvio, pero ¿esto puede hacer que los juniors sean un poco más competitivos con sus perfiles, con sus skills? Y re, claro que sí. Porque también están en la variedad de miradas, ¿no? Creo que hace muchos años atrás, cuando yo empecé, éramos todos diseñadores. Y hoy hay psicólogos, hay sociólogos, hay ingenieros en sistemas, pero muchísimos roles. Ahora no se me ocurren otros, pero, bueno, gente de indumentaria, gente industrial, gente que empezó como a virar su camino y se vuelve muy interesante porque tienen otras miradas que aportar y otros procesos que llevan adelante. Ok, bien, bien, bien. Bien, porque el tema de los juniors es algo que es un poco, un interrogante constante en la industria y sobre todo quienes están en una industria alternativa y quieren migrar al mundo digital. Que de pronto pueden hacer un curso, se anotan en la universidad y en paralelo a la universidad están haciendo alguna especialización, sea donde sea el lugar, pero... Es distinto porque, digamos, el junior que no tiene experiencia laboral es un tipo de junior. Y el junior que ya tiene una experiencia laboral porque hizo un recorrido en otra carrera y está virando su carrera, es otro tipo de perfil. Creo que también hay que aprender a discernir. Nosotras cuando estamos mirando perfiles porque estamos haciendo alguna selección, ya sea para ayudar a una de las organizaciones con las que nos llaman a nosotras, con las que colaboramos o para nosotras mismas, sí prestamos mucha atención en el background que tienen. Cómo fue su recorrido y cómo llegan hasta donde están hoy. Es muy importante porque también habla de la búsqueda que tienen las personas. Entonces, digo, también hay, no para decirlo mal, pero hay características de junior y otras características y eso hay que tomar en cuenta, no da lo mismo. Pero eso también es clave porque puede machear o no con la búsqueda que estás teniendo en la empresa, con los valores mismos que tiene la empresa. Porque muchas veces se trata de eso, ¿no? De valores, de cultura, organizacional. No estoy hablando de cultura social, sino de cultura organizacional. Sí, porque bueno, a partir de ahí se empiezan a desglosar un montón de otros puntos que de pronto daría para otros episodios, pero la realidad es que creo que, y como para darle de pronto un cierre, y no sé a vos qué te parece a este tema puntual, las empresas hoy tienen que tomar, hoy son agentes de cambio. Nosotros acá charlando somos agentes de cambio, ya sea con quienes de pronto ya están en el sector y te están escuchando, o quienes de pronto se están iniciando, o quienes en un futuro lo escuchen y digan, bueno, no, pará, yo tengo que girar por este lado, estos son de pronto los carriles que quiero tomar. Sobre todo teniendo en cuenta quienes ya estaban decididos en entrar, o quienes están haciendo un cambio de otro lado. Y eso también es muy importante, y a veces las personas lo dejan de lado, cuando puede ser un potencial y un diferencial tuyo, porque en definitiva en esa misma búsqueda de trabajo hay por ahí cientos de personas más queriendo aplicar, y del otro lado hay una persona que necesita a una persona para ese puesto, a una, dos o tres, dependiendo del tipo de búsqueda. Entonces, ahí es cuando nos tenemos que centrar y decir, ok, ¿qué diferencial tengo yo? El portfolio, mis soft skills, bueno, no, pará, toda mi trayectoria previa también es un diferencial que puede aportar o no valor en la empresa. Pero no nos vamos a poner a hablar de recursos humanos, esto ya es otra cosa. ¿Qué frustraciones crees que podemos tener en el día a día, en el sector? Vos hoy con la amplia trayectoria que tenés en lo personal y también con tus colegas de trabajo, y quienes de pronto se estén arrancando también, ¿qué frustraciones hay? Bueno, la primera frustración que he escuchado, a la que he atravesado ya hace muchos años, y que uno aprende como a trabajar es, no soy escuchado, yo digo que hay que hacer esto y nadie me escucha porque no tengo un equipo, porque no hay un equipo, y la realidad es, bueno, a veces es complejo, la madurez de la organización en la que uno está no permite el tipo de propuestas que uno quiere traer y uno fervientemente quiere llevar adelante metodologías centradas en los usuarios y no hay el espacio. Entonces creo que muchas veces eso es una frustración. Creo que para gente que está buscando trabajo, el porfolio puede ser una frustración. ¿Cómo armás ese porfolio para transmitir todo lo que hiciste o lo que sabés, ¿no? O lo que pudiste lograr en cada proyecto y en qué partes del proyecto vos tuviste como tu inmersión, porque muchas veces no del otro lado. Voy a decir, no queda claro dónde participó la persona, si participó en todo el proceso, o solo participó en partes, y no está mal decir, este es todo el proceso que llevó adelante, yo estuve al tanto de todo este proceso, pero mi participación estuvo acotada acá. Y está buenísimo porque eso habla de las fortalezas de cada uno. Bueno, creo que el armado del porfolio es un dolor muy grande. Y mis frustraciones día a día tienen que ver con lo organizacional, de poder coordinar mi agenda y no tener 25.000 calls por hora. Creo que acá Maru, mi socia, me va a venir a abrazar cuando me escuche, porque es como el tópico, desde que estamos en pandemia, nuestra carga de calls ha sido cada vez más alta y estamos tratando de implementar técnicas y herramientas para reducir esa carga de calls, porque si no se vuelve muy complejo tener tiempo de trabajo, tiempo de mental de trabajo, ¿no? De pensar. Y nuestro trabajo, por lo menos el de Maru y mío, requiere de que pensemos muchísimo, porque la construcción muchas veces de estrategia o de entendimiento de un problema que puede disparar diferentes tipos de soluciones. Así que esa es mi principal frustración, no poder reducir la carga de calls. ¿Hay un límite de calls por día? Bueno, empezamos empezando a determinar el límite de calls por día y la duración de las calls. ¿Hay alguna receta para eso? No tenga más de cuatro, no tenga más de tres, y que sean en ese horario. Bueno, yo trato de dejar la mañana para trabajar, siempre. Porque la mañana para mí es como mi entrar en, ¿no? Y es como donde tengo mi cerebro más fresco. Y después trato de tener mis calls post cuatro de la tarde. Pero te diría que si ves mi calendar no estaría funcionando. Me tirías un spoiler, pero te quería preguntar, ¿cómo era un día tuyo de trabajo? Aparte, bueno, a la mañana... Mi vida, o sea, claro, mi vida ideal depende. ¿Es lo que yo quisiera que sea y es lo que voy a contar o lo que realmente es? Porque el usuario o las personas con las que vos hablás y cuando entrevistás nunca dicen su vida real. Pero si querés te puedo contar un día de esta semana, porque en general todas mis semanas cambian mucho. Depende mucho si tengo un design sprint, si tengo sesiones de workshops, si no tengo nada para hacer esa semana de workshops y actividades grupales, ni tengo clases. Así que depende mucho el tipo de actividades que tengo destinadas en la semana. Un día como ayer, estuvo básicamente abocado a correr la segunda fase de un design sprint. Así que me conecté, revisé mis mails, disparé todo lo que tenía que disparar y puse mi cabeza de lleno a un design sprint a la fase de entendimiento, en realidad a la fase de definición. Estábamos todos en la fase de definición. Y cerramos el día con el recap y con los aprendizajes en general. Si no tengo un workshop, empiezo a trabajar a la mañana, tengo calls, puntos de contacto con Maru o con parte del equipo con el que estoy trabajando o con parte de mi equipo. Y cerramos el día, siempre lo cerramos con Maru, con un último touch point ahí al cierre para ver si está todo bien o cuestiones del estudio administrativo-organizacionales que tenemos que derivar. Y básicamente tiene que ver con eso, hablar con muchas personas en general. ¿Qué es un design sprint? Wow. Un design sprint es una metodología que se diseñó en Google Ventures. Jake Knapp tiene un libro muy interesante que te cuenta cómo es esta receta y cómo se lleva adelante. Y lo que te propone y te dice que en cinco días, ahora ya no en cinco, sino en cuatro, quizás en tres, podés resolver grandes problemas de diseño y salir con una idea testeada o validada, si se quiere. Entonces, lo que propone este framework de trabajo, la metodología es pasar por distintas fases, toma herramientas del design thinking, del lean, lo que hace es trabajar con un time boxing muy ajustado para poder hacer un entendimiento del problema, hacer definiciones, hacer brainstorming, salir a prototipar y salir a testear. Ahora bien, para poder hacer el design sprint vos tenés que tener un challenge, se llama, un reto. Estaba pensando la palabra en español, un reto definido que es lo que vas a tratar de resolver durante estos cinco días. Para poder tener ese reto tenés que tener un entendimiento del negocio, tenés que tener una investigación hecha, porque si no, no tenés la manera de encuadrar el problema. Así que lo de los cinco días es cierto y es súper potente, es una metodología que funciona, pero funciona en cualquier nivel de organización, digamos, si se hace bien y se corre como corresponde, funciona. Maru y yo estamos muy emponderadas y mucha gente, conozco, porque entendemos el potencial de la herramienta. Pero bueno, previamente hay que tener un conocimiento acerca de las personas usuarias, ¿sí? Y hay que tener un entendimiento acerca del problema, hay que hacer un research. Vos sos parte entonces de la organización de la comunidad design sprint de acá, ¿no? Sí, somos el único chapter en español. Bueno, ahora no, perdón, ahora hay uno en España, pero hasta el año pasado éramos los únicos de habla hispana. De habla hispana, bueno, pero por lo menos los únicos en la región, ¿de acuerdo? De Latinoamérica, sí. Bien, buenísimo, buenísimo eso y suma mucho. La realidad es que ahora les recomiendo a quienes nos están escuchando que después googlen o entren a YouTube y chequen algunas de las charlas que hacen y demás, les vamos a dejar también en el enlace de Spotify para que puedan chusmear. ¿Y qué es lo que se hace en la comunidad? Porque nosotros de pronto, yo junto con Seba, que es mi co-keeper, aparte de Nupa, estamos con la comunidad de desarrolladores de Google de Ramos Mejía, la zona de Ramos Mejía. Y bueno, más o menos tenemos esto que potenciamos a que más personas se sumen, hablamos de tecnología, a veces hablamos de otras cosas, pero bueno, termina siendo un poco en torno a eso. Pero acá en la comunidad de ustedes, ¿hay algo distinto? ¿Qué se suele hacer? ¿Cómo la gente se puede sumar? ¿Cómo pueden participar? En general, bueno, este año estamos terminando de organizar un poco la agenda, pero proponemos charlas que nos parecen que tienen que ver con el valor que le podemos aportar a quienes nos siguen o a quienes les interesa el tema. Y no solo encerrados en el Design Sprint, sino muchas veces el Design Sprint es parte de una excusa de todo un proceso para contar una parte de discovery o de innovación y cómo se llevó adelante. Entonces, la idea es empezar a traer un poco al principio, contar qué era y hacer como mucha hincapié en qué es el Design Sprint. Hicimos algunos workshops súper interesantes. Y traer casos, casos reales que para nosotros, nosotras, es súper importante como empezar a acercar esto que, bueno, ¿cómo se hace este Design Sprint? ¿Hay que seguir tal cual el libro al pie de la letra? O, bueno, cuando la realidad no me permite seguir esto al pie de la letra, ¿qué cintura tengo yo para poder lograr mi cometido, no? Terminar un Design Sprint con algo validado, pero de valor, que tenga sentido lo que estoy validando. ¿Qué recomiendas a quienes están arrancando? Wow. Creo que Learning by Doing, la práctica hacia el maestro, es algo que es muy importante, pero la práctica hacia el maestro cuando uno tiene fundamentos sobre lo que está haciendo. Entonces, hay algo ahí que hay que equilibrar, porque es cierto que hay mucho del hacer entre nosotros en nuestra profesión y en nuestra labor, pero hay algo que hay que equilibrar y es que necesito entender, ¿sí? El proceso que estoy llevando adelante y necesito saber de ese proceso para poder practicarlo. Así que creo que, me parece que está muy bueno escuchar podcast que hablen sobre UX, problemas de diseño, estrategias, innovación, negocio, porque también hay algo que es importante y es que nosotros tenemos que entender los negocios para poder ayudarlos a hacer una toma de decisiones. Entonces, un poco lo que hacemos con Maru tiene que ver con esto, ayudamos a los negocios a hacer una toma de decisiones inteligente, siempre centrada en los usuarios, no en las personas usuarias. Así que creo que leer libros, muchos, seguir blogs. En Medium hay un montón de contenido que para mí es súper interesante que se puede seguir. Soy muy mala para los nombres, te puedo pasar después algunos, porque no los voy a recordar. Y participar activamente en comunidades, en cursos, en actividades, hacer, probar, no tener miedo, salir a validar, mostrar lo que uno hace. Hay mucho, como muchas veces hay mucho miedo de mostrar lo que uno hace por el que dirán, no, me van a criticar. Pero la realidad es que es parte del aprendizaje equivocarse. Y está muy bien. Nosotros en la facu incentivamos mucho esto a, bueno, nos equivocamos. Y hay que reframear el problema. Ok, hagámoslo. No hay nada que esté mal. Es un buen dato darse cuenta que uno siguió por un mal camino y tiene que rebobinar y reencauzar. ¿Algún libro que quieras recomendar? ¿Te puedo recomendar el que estoy leyendo ahora? Es válido. Lo empecé a releer, en realidad. Lo había empezado a leer, lo dejé por la mitad y ahora lo volví a leer. Pero pensar rápido, pensar lento, de Kahneman. Bien, es el libro, Designing Your Life. Lo tengo como un libro de consulta porque me gusta la forma en que piensa, como aplica el design thinking para la vida. Y después, no sé. Bueno, nada, Lean Startup, Lean UX. Esos libros que son ya más de negocio y metodología. De teoría, no sé, tendría que pensar. Bueno, ahí dije algunos. Bastante. Ya tienen bastante para leer. Sí. ¿Viajar al pasado o al futuro? Uy, siempre al futuro. El pasado ya lo viví. Si tuvieras que decirle algo a la Lore de hace 10 años atrás, ¿qué sería? Acá hubo un silencio porque levanté las cejas. Y dije, guau. ¿Qué tuviera que decirle? ¿O qué le diría? Yo creo que hay algo que había empezado a hacer y que me hizo muy bien, pero que creo que me lo reforzaría, que confíe en mí. Es como que no sea ansiosa, que las cosas se suceden. Cuando uno está en el camino correcto, las cosas se suceden. Es solo cuestión de entender si está en el camino correcto. Correcto. Guau, ¿no? Me puse un poco sena ahora. ¿Qué se viene en tu carrera profesional? No lo sé y creo que eso es lo lindo de no saberlo. No sé qué se viene. Creo que Holistic Interaction está creciendo bastante. Está armando, estamos construyendo una estrategia muy linda. Y creo que ahí se viene algo muy interesante para mí. ¡Gracias!